Del buen trato, nació la Ineata Y esto va para ti, escucha, escucha Provocaste lágrimas en esta cara Que te regaló tanta sonrisa Oye corazón, si sientes que el mundo te debe algo Prepárate para esos momentos amargos que vienen Y aquí estoy, José Inga, tu pechito latino Todo el cariño que yo te daba, has despreciado Esa confianza que yo te daba, tú lo has perdido Todo el cariño que yo te daba, has despreciado Esa confianza que yo te daba, tú lo has perdido Para un ratito, piensa un poquito, no seas loquita Mira mis ojos, aquí me tienes, yo soy tu dueño Maldita sea que te sucede, ¿quién te dijo algo? ¿Qué te faltaba, qué te sobraba? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué? Si sabías que yo era tu dueño Si ahora sufro, si ahora lloro, no es por cobarde Lloro de pena porque te quise con todo el alma Si ahora sufro, si ahora lloro, no es por cobarde Lloro de pena porque te quise con todo el alma En esta vida, en este mundo, nada es eterno Todo con tiempo se va muriendo, se va perdiendo Así mismito, todo el cariño que te tendía Irán muriendo por tus locuras, por tus mentiras Cuando yo ya me vaya olvidando de ti Tú vas a empezar a extrañarme Y ahí veremos ya como nos toca Con sentimiento y sabor José Inga Y legendario Estudios Audio Sistema Lacer Cayta Uyangi Manan yo capi huaca chingarayku Si no Chas naricú espa Yo que hua que es que la chutarunita o paga chingamim Yo que maqui huancu ya ya ña hui botangamari Yo que hua que es que la chutarunita o paga chingamim Yo que maqui huancu ya es caña hui botangamari Cusquita cuspa tapungamari Cusquita cuspa tapungamari Así eras para mi Pero tú me despreciaste Por el momento sirvame un trago Un trago bueno Pasas de heridas que me dejaron aquí en mi pecho Yo te quería con todo el alma y así me dejas Pero que pena no te gustaba un detallista No valoraste y te perdiste este diamante Todo por andar coleccionando piedras en calle Por el momento llena esa copa como un buen trago Porque este tema yo se que llega a tus oídos Oye Cuando fue la última vez que te besaron Y recordaste este pechito Por eso yo siempre te decía El amor no se ve Soy fiente mi hijita Y no hay que solo decirle te amo Si no Hay que demostrarlo Y por último Cuando bebas agua Recuerda el vato que llegó a tu boca Gracias por ver el video